Buenas noches, profesor y compañeros. Somos alumnos de la Facultad de Negocios de la Carrera de Contabilidad y Finanzas del curso Finanzas 1. Nuestro docente es el profesor CPC Gonzalo González Castro y entre los integrantes tenemos a Jorge de la Cruz, Milagros Jiménez Quinesabla, Rita Orrego, Diana Puskán y Diana Ipanaqué. En esta exposición vamos a analizar los estados financieros de la empresa Arca Continental Corporación Lilley S.A. Para eso vamos a ver a qué se dedica la empresa. La empresa Arca Continental Corporación Lilley S.A. es una empresa embotelladora y distribuidora exclusiva de las marcas de la compañía de Coca-Cola en Perú y es una empresa de la industria de bebidas no alcohólicas por ser la creadora de la marca Inca-Cola y por tener una exitosa trayectoria también de más de 108 años de inversión y compromiso con el Perú. Desde el año 2015 integró sus operaciones con Arca Continental. Eso lo vamos a ver en una línea de tiempo más adelante. Cuenta con siete plantas de bebidas de entregaciosas, aguas, jugos, isotónicas y energizantes. También podemos mencionar que tiene más de 4,600 colaboradores y atienden a más de 340,000 clientes solo a nivel nacional, consolidando la red comercial y de distribución más grande del país. Arca Continental Lilley, la embotelladora y comercializadora de los productos de Coca-Cola en Perú, logró obtener por octavo año consecutivo el distintivo de la empresa socialmente responsable, que es un reconocimiento otorgado por la Organización Perú 2021 y el Centro Mexicano de Filantropía Semifín. La Corporación Lilley es una compañía que se dedica a producir y comercializar bebidas no alcohólicas y pulpas también, bajo estándares de sustentabilidad y responsabilidad social, orientados a la creación de valor económico, social y ambiental, desarrollando las comunidades comunidades donde opero, promoviendo un estilo de vida saludable, respetando el medio ambiente e incorporando las expectativas de nuestros grupos de interés en la toma de decisiones. En historia, vamos a hacer como una línea de tiempo. Por ejemplo, en el año 1910, inició de fábrica de aguas de gaseosa La Santa Rosa de J.R. Lilley e Hijos en el distrito del RIMAC. En 1935, tiene su primera aparición en el mercado de Inca-Cola por los 400 años de la Fundación de Lima. En 1999, tiene una alianza estratégica con la compañía Coca-Cola y accede también a una red global de conocimientos y expectativas. En el 2004, compra de la embotelladora latinoamericana S.A. Elsa para transformarse en embotelladora oficial de la compañía Coca-Cola en Perú. En el 2010, ya con la nueva identidad corporativa, se celebra el centenario de Corporación Lilley. En el 2012, inaugura la planta de Trujillo. Tres años después, en el 2015, también inaugura otra planta, pero en Pucuzano. Y el mismo año, nos incorporamos a Arca Continental, uno de los embotelladores más importantes del sistema de Coca-Cola a nivel mundial. En el 2020, cumple 110 años y también tiene motivos para salir adelante. Principales marcas. Tenemos bebidas carbonadas, no carbonadas y bebidas rehidratantes. Entre las carbonadas, tenemos Coca-Cola, Inca-Cola, Fanta, Fanta con la inglesa, Crush, Spray y también está en la versión que es esto. Coca-Cola cero, Inca-Cola cero, Fanta cero, Spray cero. Tenemos bebidas no carbonadas, que está la San Luis, que es agua mineral, frugos del valle y acuarios. Y entre los principales productos, según nos cuenta, según la información que nos proporciona Nielsen, la industria de bebidas no alcohólicas en el 2020 decreció en volumen y en valor un 18.6%. En estas circunstancias, Arca Continental Linde mantiene el liderazgo en industrias bebidas no alcohólicas en el Perú, con un 59.40% de participación en el mercado, tanto en valor y en 72.40% dentro de la categoría de gaseosas, frente a los principales competidores como AGP, como CBC, que es una embotelladora del portafolio de PepsiCo, Bacchus y entre otros. Para enfrentar esta coyuntura se han implementado diferentes planes, tales como lanzamientos, fortalecimientos de la plataforma de retornables, en desarrollo de nuevos modelos de atención a nuevos canales y proyectos de reactivación para la reapertura de clientes, los cuales permitieron mitigar la caída del volumen. La misión de la empresa es generar el máximo valor para sus clientes, colaboradores, comunidades y accionistas, satisfaciendo en todo momento con excelencia las expectativas de nuestros consumidores. Y su visión también la tiene clara, es ser líderes en todas las ocasiones de consumo y bebidas y alimentos, en los mercados donde participamos, de forma rentable y sustentable. Aquí menciona cuatro valores principales que la empresa identifica, que son los más importantes. Vivir estos valores permitirá alcanzar el objetivo de mantenerse como una empresa socialmente responsable y con elevados compromisos de transparencia que faciliten la sustentabilidad en el largo plazo. La primera es orientación al cliente, ya que es una vocación de servicio que sitúa al usuario en el centro de todo. Dispone pensar en lo mejor para el cliente en todo momento, en cada una de las acciones que lleva a cabo el negocio. O sea, hay una frase inclusive que dice, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, esta empresa toma, toma las sugerencias de los clientes para mejorar. La segunda, el segundo valor, integridad sustentada en respeto y justicia. Se basa en el código de ética en este valor porque se respeta al ser humano como un ser invisible, al que se debe respetar en su totalidad, ya sea física o moralmente, por el simple hecho de tener vida. Es decir, cuidamos la vida y procuramos el bien en favor de esto. Por ello, también entendemos que del valor mencionado emanan los valores de honestidad, confianza y lealtad, que todo ello rige en el comportamiento dentro y fuera de la empresa. El tercer valor que ellos rescatan es el desarrollo integral del capital humano. Aquí hay cuatro puntos muy importantes que me gustaría mencionar, que es la protección de la información. El segundo punto es el uso de los recursos de la empresa. Esto quiere decir, el cuidado y buen uso de los recursos de la empresa es responsabilidad de cada uno de los clientes. Por lo tanto, siempre buscarán salvaguardarlos. El otro punto también es relación con colaboradores y delegación de tareas. O sea, cada colaborador tiene obligaciones dentro de la empresa. Hay otro punto dentro de este valor que son los conflictos de interés. O sea, los colaboradores y todas sus audiencias no deberán buscar beneficios para sí o para otros a través de sus posiciones o los puestos que tienen. O también los contactos dentro de la empresa. Ya que los puestos y las jefaturas y todas las áreas manejan información y tienen que salvaguardar y proteger la información de todos los clientes, de los proveedores y colaboradores. El cuarto valor, pero no menos importante, es la sustentabilidad y responsabilidad social. Su nombre lo dice. La sustentabilidad es intrínseca a la estrategia de negocio y cultura organizacional de la empresa. O sea, que trabajan diariamente para que el desarrollo de arca continental se dé en armonía con el desarrollo integral de las comunicaciones donde se opera. A la vez que también respetan y contribuyen a la mejora del medio ambiente. El modelo de responsabilidad social y sustentabilidad facilita la alineación estratégica, administración y control de las acciones entre ellas. Las que se dirigen a favor del entorno y el bienestar de la comunidad. Esto también forma parte del sistema de calidad integral y mejora. Y es un aspecto fundamental de la cultura organizacional de gestión de negocio. Más adelante, una de mis compañeras les va a mencionar más acerca de cómo se ha desarrollado o cómo ha innovado esta empresa ante la pandemia que estamos viviendo. Gracias. Gracias. También están las direcciones de administración, finanzas, sistemas, logística, relaciones comunitarias, asuntos públicos, relaciones laborales, recursos humanos y marketing. A la consulta de la consulta RUC encontramos que la empresa es una sociedad anónima que inició sus actividades en el año 1960. Su nombre comercial es Corporación Mimble ISA. Su estado es activo y su condición a vida. Un domicilio fiscal es en la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito de la Molina. Y como actividades económicas tenemos la principal, que es la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas embotelladas y otras aguas minerales. Como actividades secundarias tenemos la destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, así como la venta al por mayor de bebidas, alimentos y tabaco. También tenemos que está autorizado a emitir comprobantes de pago como son las facturas, boletas de venta, guías de remisión, notas de crédito, notas de débito, liquidaciones de compra, comprobantes de retención, comprobantes de percepción. Está afiliado al programa de libros electrónicos desde el año 2013, es agente de retención desde el año 2002 y agente de percepción desde el año 2006. De igual forma, tienen sistema electrónico desde el año 2014, tanto para boletas y facturas. En las fortalezas podemos encontrar que Arte Continental es una... que Corporación Lindley forma parte de la alianza estratégica con Arte Continental. En agosto del 2017 obtuvo la calificación de riesgo de BBD más a menos de la calificadora Fitch. También sabemos que cuenta con una moderna y exclusiva red de distribución a nivel local y nacional. Tiene una posición sólida en el mercado de aguas carbonatadas, con sus marcas Coca-Cola y Coca-Cola. En las debilidades podemos encontrar que el nivel de ventas obtenido para el año que pasó no fue el que habían proyectado a la empresa. También tenemos la exposición a variaciones en el tipo de cambio al tener una deuda a mediano plazo en dólares. Y también podría ser que la demanda se estanque si es que la empresa no innova en nuevos productos. Como amenazas tenemos principalmente el semáforo nutricional, que es una tendencia a la alimentación saludable que ha venido en muchos países implantándose, al igual que en el Perú. Y esto podría ocasionar que la materia prima de la empresa sea un poco más elevada. De igual forma, el impuesto selectivo al consumo de estas bebidas azucaradas puede incrementarse debido justamente a esta tendencia de la alimentación saludable. Y también la otra amenaza que nosotros encontramos es el incremento de otras aguas embotelladas. Entre las oportunidades podemos ver que hay una creciente demanda de las bebidas saludables y esto podría permitir que la corporación también piense en este nuevo público objetivo que busca la alimentación saludable. Otra oportunidad que nosotros vemos también es el incremento del PBI para los próximos años con el cual se podría incrementar la venta de las gaseosas. Y otro es el incremento de la fama de la gastronomía, ¿no? Que siempre en las campañas publicitarias hemos visto que cuando se habla de la comida peruana siempre va acompañada de la gaseosa en cacola. Entonces, esa también es una oportunidad que podría aprovechar la empresa. En cuanto a la responsabilidad social, tenemos que Arte Continental desde el inicio de la pandemia se ha encargado al inicio de brindar donaciones de aguas embotelladas principalmente al personal de salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante la emergencia sanitaria que surgió en los meses de marzo. Posteriormente también participaron en donaciones de alimentos a través de otras instituciones que se hizo ayudar a las poblaciones más vulnerables, en este caso por ejemplo con Calitas del Perú, con campañas que realizó también el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, así como el Banco Mundial de Alimentos. De la misma forma, con su red de distribución, la empresa también contribuyó a que se hagan llegar insumos de medicamentos a centros de salud alejados de Lima, principalmente en las regiones de Junín, Huancabelica y Apurímac. También han participado en campañas para el otorgamiento de agua en la zona sur de Lima, los distritos de Pucuzana, San Bartolo, con la entrega de camiones de cisternas. También hemos visto que han desarrollado campañas de capacitación virtual, principalmente a algunas bodegas, para que ellos puedan implementar sus protocolos de bioseguridad, al igual que en los restaurantes, para poder ir también nuevamente, poder reactivar la economía. Siempre teniendo en cuenta los canales de distribución adecuados, en este caso el sistema de delivery, y siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta que aún estamos en pandemia. Gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge de la Cruz y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el capítulo 2, análisis de los estados financieros. Bien, a continuación les daré una breve explicación sobre el análisis vertical y el análisis horizontal. En ambos casos son herramientas financieras que permiten hacer el análisis financiero. El análisis vertical nos muestra de qué manera está estructurado cada uno de los componentes de los estados financieros y se muestra mediante porcentajes. Y el análisis horizontal nos permite ver las variaciones que han sufrido las partidas que componen los estados financieros. Las variaciones pueden ser absolutas, que se dan mediante valores o importes, y las variaciones relativas que se muestran a través de porcentajes. A continuación tenemos el estado de situación financiera 2020-2019, donde el activo corriente en el 2019 representa el 20.30% del total del activo y en el 2020 representa el 19.25% del total del activo. Las principales cuentas efectivas y equivalentes de efectivo, las cuentas comerciales e inventarios. Por otro lado tenemos aquí el pasivo corriente, que en el 2019 representa el 20.36% del total pasivo y patrimonio y 35.71% para el periodo 2020, siendo las cuentas más importantes o de mayor representatividad, las obligaciones financieras y las cuentas por pagar comerciales. Bien, continuamos con el análisis vertical. Activo no corriente, periodo 2019, 79.70% representa el activo no corriente del total del activo y en el periodo 2020 representa el 80.75% del total del activo. La partida más representativa es propiedad de planta y equipo con 64.78% para el 2019 y 66.17% para el periodo 2020. Esto guarda relación con la principal actividad de la compañía, que es la de la producción. Luego tenemos en pasivos no corrientes, 35.78% representatividad para el periodo 2019 y 21.80% para el periodo 2020. Total del pasivo es 66.13% y 57.51% para el periodo 2020, donde destacan pasivos por obligaciones financieras en el largo plazo. También tenemos la cuenta de patrimonio con 33.87% y 42.49% para el periodo 2020. Bien, ahora continuamos con el análisis vertical de estos resultados 2019-2020. Costo de venta, 60.61% en el 2019 y 60.39% en el 2020. En consecuencia, la ganancia bruta es de 39.79% en el 2019 y 39.69% para el 2020. Utilidad operativa, 12.70% y 12.62% para el periodo 2020. Como vemos, se guarda relación, a pesar que ha habido una disminución en el riesgo por venta, se mantiene ligeramente igual. En la utilidad del ejercicio, está en 5.23% para el periodo 2019 y 4.5% para el periodo 2020. Si comparamos, podemos ver una disminución entre un periodo y otro periodo. Bien, ahora continuando con el análisis horizontal de esta situación financiera, vemos que había una disminución en el activo corriente de menos 15.37% entre el periodo 2019 y el periodo 2020. Principalmente por las partidas de efectivo y equivalente de efectivo, con disminución de menos 45.47% y la reducción de las cuentas por cobras comerciales relacionadas y otras. Esto quiere decir que la compañía ha visto la necesidad de ser líquida en las cuentas por cobras. Por otro lado, también tenemos un incremento en otros activos financieros de 593.38%. La cuenta de inventarios en menos 6.37% también ha sido disminuida. Tenemos aquí activos no corrientes en una disminución de menos 9.54%, principalmente por efecto de la depreciación de la propiedad planta y equipo. El total del activo había disminuido en menos 10.73% respecto al periodo 2019. Bien, ahora continuamos con el análisis horizontal pasivo corriente, donde había un incremento de 5.03% en el 2020 respecto al 2019, principalmente por incremento de otros pasivos financieros con el 34.53%. Esto quiere decir que la compañía ha visto la necesidad de financiar sus activos mediante préstamos con instituciones financieras. También ha habido una importante disminución de las cuentas por cobras comerciales, sus cuentas por cobras relacionadas y otras cuentas por cobras. Si por un lado tenemos que en el pasivo corriente había un aumento de las obligaciones financieras en el corto plazo, en el pasivo no corriente ha sucedido lo contrario. Había una importante disminución de menos 48.53% de las obligaciones financieras en el largo plazo. Esto redunda en el total pasivo con una disminución de menos 22.36%. El patrimonio también había sufrido un ligero incremento de 11.99%, principalmente por la cuenta de resultados acumulados. El total pasivo y patrimonio ha sufrido una disminución de 10.73% para el periodo 2020. Ahora bien, tenemos el análisis horizontal del estado de resultados ni las variaciones del periodo 2019 al periodo 2020. Tenemos que había una disminución de las vendas en menos 16.30%. En consecuencia, el costo de ventas todavía ha sufrido una disminución de menos 16.72%. La utilidad operativa del ejercicio también ha disminuido en 16.82%, a pesar que hubo una disminución en los gastos operativos. La ganancia antes de impuestos está en menos 39.68%. Esto principalmente como efecto de los gastos financieros y la diferencia de cambio neto. La utilidad neta del ejercicio ha sufrido una variación de menos 27.94% y esto es como consecuencia de los gastos financieros y la reducción tanto de los ingresos por ventas. Bueno, compañeros, esto es lo que me ha correspondido respecto al análisis de los estados financieros en cuanto a la evaluación del análisis horizontal y el análisis vertical. Muchas gracias. Mi nombre es Diana Puskán, continuando con la exposición sobre la empresa Corporación Linde y Ratios Financieros. Holden nos dice en un artículo que en las empresas los ratios se utilizan para saber cómo analizar un balance de situación. Se obtiene la información sobre la situación financiera de la empresa poniendo de manifiesto una buena o una mala gestión. Ratios de liquidez. Ratios de liquidez general o corriente. Podemos apreciar que tanto en el año 2019 y 2020 la empresa no cuenta con una capacidad suficiente para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo a la empresa Linde. Prueba ácida. Podemos apreciar que tanto igual en el 2019 y 2020 no cuenta con una liquidez suficiente para cubrir sus deudas en corto plazo. Esto refleja que en el año 2019 tiene un 43% y en el año 2020 un 32%. La empresa deberá recurrir a generar ingresos por ventas para generar liquidez. Ratio de prueba defensiva. Podemos apreciar que nos muestra la capacidad de pago a corto plazo, haciendo el solo uso del efectivo disponible. Por ello, se observa la capacidad de pago de la empresa Linde respecto del año 2019 era superior al año 2020, llegando a la conclusión que en el año 2019 se tenía mayor porcentaje de efectivo. La compañía debería recurrir a la cobranza de sus cuentas por cobrar y a sus inventarios para generar más ventas y se traduzcan en una importante liquidez. Es muy importante para no recurrir a financiamientos externos como cuentas por pagar y todo eso. Ratios de capital. Podemos apreciar en que ambos años el capital de trabajo es negativo para la empresa Linde. Razones de gestión o actividad. Rotación de activos totales. Podemos observar a simple vista que en el año 2019 se utilizó más veces sus activos. Esto con el fin de generar mayores ventas que se muestran en los estados resultados. Rotación de inventarios. Podemos observar que en el año 2020, comparando con el año 2019, indicando que en el año 2019 donde la empresa tuvo un buen manejo y control de sus existencias. Rotación de cuentas por cobrar. Podemos apreciar que en el año 2020 es donde se tuvo un buen manejo de cuentas por cobrar, ya que se cobró un 37.61 veces anualmente. En el cambio, en el año 2019 solo se fue un 29.02. Rotación de cuentas por pagar. El indicador nos muestra que las cuentas por pagar pasó de 2019 de un 7.43 a un 5.64 en el año 2020, el cual es un indicativo que la compañía ha disminuido su capacidad de liquidar sus cuentas comerciales en el año. Periodo promedio de reencambio de stock. Podemos apreciar que la empresa en los periodos de recambio se ha incrementado para el año 2020, lo que conlleva que la empresa deberá plantear estrategias para así poder vender esas existencias. Periodo promedio de cuentas por cobrar. Podemos apreciar que en el año 2019, el día promedio era de 12 días para realizar la cobranza. En el año 2020, disminuyó a 10 días promedios. Periodo promedio de cuentas por pagar. Podemos ver que en el año 2019 fue un promedio de 48 días y en el año 2020 de 64 días. Es un indicativo que la compañía está empleando un mayor tiempo, el cual se traduce en días crédito para cumplir con estas obligaciones, lo cual es consecuente por la escasez de liquidez como resultado de la disminución de los ingresos por ventas. A continuación, paso a mi compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Diana Ipanaquea Tensia. Continuando con la exposición, continuaré con la razón de endeudamiento o apalancamiento. Endeudamiento general. Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Así podemos observar en la gráfica que la empresa Lindley, en el ejercicio 2019, sus deudas están comprometidas en un 66%, mientras que en el ejercicio 2020, se comprometen en un 58% del total del activo. Por ende, en el ejercicio 2019, el activo está siendo más comprometido. Es importante evaluar qué pasivos tiene la compañía la mayor participación, para así poder evaluar el nivel de riesgo. Razón de deuda entre patrimonio. Este indicador determina el porcentaje que representa las deudas sobre el patrimonio. Así, podemos observar que la gráfica, en el ejercicio 2019, la empresa tiene comprometido 195% respecto a los financiamientos con terceros. Podemos observar que en el ejercicio 2020, este índice ha disminuido considerablemente. Multiplicador de capital. Este ratio financiero mide la cantidad de activos de una empresa financiado a través del capital. Un multiplicador de capital bajo indica que una empresa está utilizando más capital y menos deuda para financiar la compra de los activos. Así, podemos evidenciar en la gráfica que en el ejercicio 2019, el activo, la multiplicación del patrimonio es de 2.95, mientras que en el ejercicio 2020 es de 2.35 veces. Margen neto. Margen neto. Se cuenta con un 5.23% de utilidad neta para el periodo, mientras que en el periodo 2020, la utilidad ha sufrido una disminución alcanzando el valor de 4.5%. Esto demuestra que ha perdido eficiencia en la generación de rentabilidad respecto al año anterior. Margen bruto. Este indicador nos muestra el beneficio directo de la actividad de la empresa. Así, podemos observar que en el ejercicio 2019, el margen bruto se registra en 39.39%, mientras que en el indicador del ejercicio 2020, está con un índice de 39.69%. Pese a una disminución de las ventas, el costo de ventas solo ha tenido una mínima reducción. ROA, retorno sobre los activos. Este indicador nos muestra en el ejercicio 2019, el activo ha tenido un rendimiento o beneficio de 4.40%, mientras que en el ejercicio 2020, se redujo a un 3.55%. Esta reducción se debe principalmente a la baja de la utilidad neta en el periodo 2020. ROE, rentabilidad sobre el patrimonio. Este indicador nos muestra el rendimiento del patrimonio sobre la utilidad en el periodo 2019. Es del 12.98% del patrimonio, mientras que en el ejercicio 2020, es de 8.35%. La disminución se debe principalmente por la disminución de la utilidad neta y el incremento del patrimonio en el ejercicio 2020. Esto demuestra que los accionistas percibirán una rentabilidad menor que el año anterior. Conclusiones y recomendaciones. Para la Corporación Lindey, la distribución de sus productos es tan importante como la producción de ello, ya que es por ese proceso que los productos son distribuidos a nivel nacional y están presentes en todas las localidades. Se recomienda a la empresa trabajar para que los centros de distribución autorizados cumplan con todas las leyes laborales y sean socialmente responsables, aun cuando sean un tercero. En lo socialmente responsable, ellos son la cara de la empresa antes de los clientes. La Corporación Lindey, líder del mercado de bebidas no alcohólicas en el Perú, representado cerca del 50% de las ventas del mismo, tiene dos productos de mayor consumo en el mercado, las cuales son las bebidas Inca Cola y Gaseosa Coca-Cola. Se le sugiere a la empresa aprovechar el impacto y la acogida que tienen en el consumidor, ya que pertenece a la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en América Latina. Las ventas de la compañía podrían verse afectadas por la ley de consumo de comida chatarra. Esta está discutiéndose y próxima a ser aprobada. Ello limita el consumo de bebidas azucaradas como las gaseosas y jugos. Además, será necesario que los productos cumplan con un límite máximo de este insumo. Recomendación, se recomienda a la compañía seguir lanzando versiones de productos cero online de sus principales marcas, buscando así la recuperación del consumo a través de sus versiones saludables. Dentro de la empresa, se han formado sindicatos con la finalidad de hacer llegar las sugerencias y reclamos del personal. Para eso, deben mantener una conversación confluida con los dirigentes sindicales para tratar de solucionar directamente los puntos que desean levantar. Con respecto a los sindicatos formados, se aconseja a la empresa buscar a los líderes del almacén, aquellas personas que por antigüedad o carisma tienen influencia con el grupo, para que sean sus voceros y den a conocer las novedades de la empresa. Basado en el análisis histórico, la Corporación Lindale, líder del mercado de bebidas no alcohólicas, ha generado valores que se mantendrán en los próximos periodos de acuerdo a las proyecciones realizadas. Se sugiere seguir implementando un sistema de ética y cumplimiento incorporado, con elementos de su cultura y estrategia organizacional. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor.